Oración para dormir en calma. Amado Dios, me acerco ante Ti justo cuando me preparo para ir a dormir, para decir gracias por cada una de las bendiciones que me diste el día de hoy. Ahora te pido, Padre amado, que Tú seas nuestro valle de paz y reposo, para poder encontrar en Ti vitalidad, la calma y la energía para reponer este cuerpo cansado. Ayúdanos a despertar mañana, llenos de Tu alegría y entusiasmo, para vivir un nuevo día que Tú nos darás. Concédenos, Padre, descanso para nuestras almas. Llena nuestra vida de fe y esperanza. Y por favor, fortalece nuestro espíritu y nuestro corazón. Te invitamos que entres a nuestra casa y nos ayudes a serte fieles, aún mientras dormimos. Dios, ayúdanos a tener el descanso reparador, que solamente en Ti, Tú puedes refrescar nuestra alma, agitada y necesitada. Hoy me diste vida, me brindas un hogar, una bella familia, un techo, nos cubres y nos alimentas. Todo es por Tu gracia, y por esto, alabo Tu nombre. Te pido que Tú seas nuestra hermosa compañía esta noche. Nos protejas con un manto de luz y de paz. Por favor, aleja a todo enemigo mal intencionado de nuestro hogar, y aparta toda envidia y todo pensamiento negativo. Que pretenda lastimar la armonía y la prosperidad de quienes en Él moramos. Padre, si es Tu voluntad, háblame mientras duermo. Sé una luz que ilumine mi mente, y ayúdame a encontrar las soluciones para aquellas situaciones que me preocupan y que anhelo remediar. Amado Padre, que bendiciones descansar con la certeza que Tú estás a mi lado, cuidando mi sueño, mi hogar y mi familia. Amado Padre, mi vida, mis ilusiones y mis esperanzas están ahora puestas en Tus manos, pues confío en Ti, en Tus planes perfectos y en Tus maravillosas promesas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.